Cosas que se encuentra en una paseando. ¡Vamos, Marta! ¡Tienes más grande que tú! ¡Marta! ¡Venga! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Hoy es un buen día. Alba, mi chico, ha quedado el hospital. De vez que recuerda, la semana pasada, anuncié que Alba tenía cáncer. Hemos operado dos tumores. Una en su espalda y otra en su colon. Estamos esperando a ver los resultados del labio para descubrir qué tipo de chemotherapy le dará. ¿Cuál será el más efectivo? Pero en el momento en que ella está llegando a casa. Estoy muy feliz. Así que acabamos de ir del hospital. Ella está en la parte de abajo. Se verá en un minuto. Ok, aquí está. Aquí está. Espera, espera. ¡Albita! ¡Hey! Dice hola a nuestros amigos. No seas malo. Ok. Entonces, ahí está. Entonces, yo la he sacado del hospital. Y en mi camino a casa, pensé, ¡Gracias un segundo! ¿Por qué no le daré un beso? Algo muy bueno. Así que, la semana pasamos a Honey para el spa. Fue un suceso. Ella lo amaba. Y creo que, por lo que no le daré un beso. Y creo que, por lo menos, no tengo tiempo para hacerlo hoy. Pero, Alba es un poco, es un poco raro. Así que, se puede hacerla con la spa sesión. Así que, ahí está. Así que, a mí me llamó a mis amigos en Más Kolkotas y estamos en el camino. Spa sesión para Alba. Espero que te guste tanto como ella. Gracias. ¡Gracias! 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 La cara de un cachorro, ahora, ¿no? ¿Sí? Parece la cara de un cachorro, ahora. Muy bien. Muy guapa. ¡Ay, que bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.